Hola, soy la maestra Verónica Iraní Herrera Telles, imparto la clase de biodiversidad del programa educativo de bachillerato en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta vez hablaremos sobre el reino planta. En la imagen podemos ver un ejemplar de dahlia, la cual se conoce como la flor nacional de México. Como contenido abordaremos características generales del reino, hablaremos sobre la clasificación y la importancia de las plantas. Como características generales, el reino planta pertenece al dominio bucaria, es decir, los organismos que se clasifican dentro de este reino tienen células con núcleos en donde se encuentra el material genético. Este reino también se conoce como reino vegetal e incluye organismos pluricelulares y fotosintéticos, ya que las células contienen cloroplastos. Además también se caracterizan por poseer una pared celular, la cual está compuesta principalmente por celulosa. El ciclo de vida de las plantas alterna una fase esporofítica, es decir, diploide, y una fase gametofítica o haploide, en el que ocurre división meiótica y se forman los gametos como los óvulos y el polen. En esta imagen podemos observar un filidio de musgo en el microscopio óptico a un objetivo de 40X y se pueden distinguir las paredes celulares y los cloroplastos. Respecto a la clasificación de las plantas, éstas se pueden clasificar de forma muy general en plantas vasculares y no vasculares. Las plantas no vasculares se conocen técnicamente como briofitas y las vasculares como tracheofitas. A su vez, las tracheofitas se pueden clasificar en teridofitas y en espermatofitas y las espermatofitas se clasifican en hipnospermas y angiospermas. Teóricamente se describe que las plantas derivan de un mismo ancestro común y este ancestro se describe a las algas verdes. Una característica específica de las tracheofitas es que tienen un ancestro común en el que se presentan los tejidos de vascularización. ¿Pero qué significa vascularización? Bueno, esto se refiere a que tienen tejidos especializados de conducción en las que pueden conducir agua y nutrientes. Se distinguen dos tipos de tejidos de conducción, el gilema y el floema. En el gilema se transporta agua y en el floema se transportan nutrientes. En la imagen podemos observar un corte transversal de un tallo de una planta tracheofita en la que se puede observar el floema y el gilema. Las plantas que carecen de estos tejidos de conducción, ya mencionamos que pertenecen al grupo de las brufitas. Estas plantas son de tamaños pequeños y adheridas al sustrato. Además viven en ambientes húmedos, no presentan una raíz verdadera y lo que debería ser la raíz se denomina rizoide. Las hojas se denominan filodios y las semillas no aparecen todavía en este grupo y entonces se reproducen por esporas. En las brufitas se incluyen tres grupos, los musgos, los santoceros y las hepáticas. En estas imágenes podemos ver ejemplos de musgos, quizás son las brefitas más clásicas que conocemos. También podemos ver una imagen de antoceros y las hepáticas. Cabe mencionar que las hepáticas toman este nombre ya que según los biólogos que las describen evocan hígados. Respecto al grupo de las tracheofitas, estas plantas presentan tejidos de conducción. Morfológicamente se distinguen tres órganos principales. La raíz, la cual tiene geotropismo positivo, es decir, crece en dirección al sustrato. Y la parte aérea que se conforma por el tallo y las hojas. El tallo tiene geotropismo negativo, es decir, crece en dirección contraria al sustrato. Las hojas son el tejido fotosintético. En las tracheofitas incluyen dos grupos principales, las teridofitas y las espermatofitas. Las teridofitas tienen un tejido vascular relativamente complejo, es decir, son como la transición de las biofitas que no tienen tejidos de vascularización hacia las que tendrán tejidos vasculares más complejos. La reproducción de estas plantas también es por esporas, es decir, aún no aparecen evolutivamente las semillas. En este grupo se incluyen los helechos, los equisetos y los licopodios. En la imagen podemos observar a un equiseto. Estos se conocen comúnmente como colas de caballo. Dentro de las teridofitas quizás los más conocidos son los helechos. Aquí podemos también ver una imagen de ellos. Y en la imagen inferior tenemos otro ejemplo de teridofitas, la cual tiene usos medicinales y pertenece al género celaginela. Como nombre común se le conoce como doradilla. En este tipo de plantas las hojas se denominan frondas y si son compuestas se denominan pinas. La raíz se sigue denominando rizoma. Respecto a las espermatofitas toman este nombre ya que no se reproducen por esporas sino por semillas y los tejidos vasculares son más complejos. Aquí se encuentran dos grupos principales, las hipnospermas y las angiospermas. Las hipnospermas como los pinos tienen semillas desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto. Mientras que las angiospermas son plantas con flores y eventualmente desarrollan un fruto en el que se puede proteger a la semilla. Respecto a las hipnospermas se conocen varios grupos. Los principales o más conocidos son las coníferas como los pinos. También está el grupo de los gingos, sin embargo actualmente sólo se conoce una especie del único género viviente, el gingo biloba. Las cícadas son otro ejemplo de hipnospermas. Algunas de estas tienen uso ornamental. Un grupo particular son las netofitas. En este grupo se encuentra una planta del género huelwichia y tiene una particularidad en la que sus hojas nunca dejan de crecer. Estas plantas no tienen flores pero sí tienen semillas. Las plantas que tienen flores se conocen como angiospermas y actualmente son el grupo más biodiverso. Esto se debe a la característica de tener flores y a que han evolucionado en conjunto con algunos animales, particularmente con los polinizadores. Este grupo de plantas se divide en lióxida y magnolióxida. Las lióxidas se conocen de forma común como monocotiledonias y las magnolióxidas como dicotiledonias. Pero ¿de dónde deriva este nombre? Bueno, se debe a que las monocotiledonias tienen un cotiledón y las dicotiledonias tienen dos cotiledones. ¿Pero qué es el cotiledón? Bueno, seguramente alguna vez han visto una planta germinar y entonces digamos que es un frijol. Y cuando recién emergen las primeras hojas podemos ver dos hojitas pequeñas que eventualmente van a caer. Bueno, esas hojitas pequeñas son los cotiledones, las cuales se encuentran en la semilla. Si hablamos, por ejemplo, de ver germinar a un maíz, no vamos a ver esas dos hojitas pequeñas, sino más bien sólo vamos a ver una hoja larga que va a emerger de la semilla. Eso quiere decir que el maíz tiene un solo cotiledón, es decir, pertenece al grupo de las lióxidas o monocotiledonias. Por otro lado, el frijol que emerge dos cotiledones cuando germina es una magnolióxida o dicotiledonia. Las diferencias particulares entre monocotiledonias y dicotiledonias, además del cotiledón, es que las monocotiledonias tienen una raíz fibrosa en la que cada raíz tiene un grosor muy similar. De forma contrastante, las dicotiledonias tienen una raíz principal muy gruesa y las secundarias son más delgadas. Las nervaduras en las hojas también son diferentes. Por ejemplo, si pensamos otra vez en las hojas de un maíz, veremos que todas las nervaduras, es decir, como las venitas que se ven en las hojas, son todas paralelas, mientras que en las dicotiledonias puede haber una principal y de ahí se ramifican, como se puede ver en la imagen de abajo. Otra diferencia es el acomodo en los tejidos de conducción. En las monocotiledonias no hay un acomodo en particular, mientras que en las dicotiledonias los tejidos de conducción, el gilema y el floema, van formando anillos. Y bueno, además también hay diferencia en las partes en las que se pueden diferenciar las flores, particularmente en el acomodo de los pétalos. En general, pues les mencionaba que este es el grupo de plantas actualmente con mayor biodiversidad, es decir, con más ejemplares o especies dentro de todo el grupo de plantas. Es por eso que cuando estamos en el campo, las plantas que más vemos son aquellas que producen flores y en menor medida las que no producen flores, como los pinos, las cícadas y en mucho menor medida las briofitas, como los musgos. Eso es todo. Espero que, bueno, no les haya quedado duda al respecto. Ahora hablaremos de la importancia de las plantas. En general, particularmente, yo considero que las plantas son muy importantes debido a que son organismos autótrofos y por lo tanto son la base de la cadena alimenticia. Para los humanos también tienen importancia cultural, ornamental y alimenticia. También tienen importancia ecológica ya que ayudan a regular la erosión del suelo, la calidad del agua y la estabilidad del clima y nos proporcionan recursos y servicios ecosistémicos. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.